¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en FIFA 22? Si quieres ajustar el brillo de la pantalla es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es estar en el menú de inicio de FIFA y una vez que estás aquí dentro, con el mando le vamos a dar hacia la derecha hasta que lleguemos a accesibilidad. Cuando estés en accesibilidad, tienes que bajar a la segunda opción que es la del brillo. Y como veis, si andamos hacia la derecha, se sube y a la izquierda lo bajamos. Ya según el gusto o lo que necesitemos cada uno. Y para guardarlo simplemente le damos al círculo y ya se quedaría guardado. Espero que este vídeo te haya servido. En el canal tengo más tutoriales de FIFA. Echaré un vistazo, quizás alguno te enseñe algo nuevo. Y te agradecería mucho que me leas un me gusta y te suscribieras al canal. Hasta la próxima.